Seguimos avanzando con los trabajos que se están realizando en el Estadio Metropolitano. Hace 20 días sembramos la nueva grama. Hemos tenido grandes resultados. En la segunda semana de septiembre vamos a estar listos para recibir en el torneo local al Junior de Barranquilla a finales del mes en Copa Libertadores y en el mes de octubre a la Selección Colombia. Asimismo, el Estadio Romelio Martínez está en mantenimiento, listo para recibir al Barranquilla Fútbol Club y al Junior de Barranquilla en el inicio del torneo profesional colombiano.